Una vez más, felicitaciones al chef Micha y a su equipo. El restaurante peruano Maido ha sido reconocido como el mejor de Latinoamérica según la lista Latin America's 50 Best Restaurants, presentada en una ceremonia en Río de Janeiro. Este reconocimiento destaca la excelencia culinaria de Maido, un establecimiento en Lima dirigido por el chef Mitsuharu Sumura, conocido como Micha. La gala en el Hotel Copacabana Palace fue testigo de la emoción cuando se anunció el galardón, consolidando la posición de la cocina peruana en la región. Han pasado cuatro años desde la última vez que el restaurante recibió ese galardón máximo en 2019, pero nunca dejaron de mejorar su experiencia gastronómica. La victoria de Maido resalta el prestigio de la gastronomía peruana, aunque sorprende la ausencia de Central, previamente elegido el mejor restaurante del mundo. Central ha hecho algo realmente increíble este año, cuando se convirtió en el primer restaurante latinoamericano en ser nombrado número uno en la lista The World's 50 Best Restaurants. Mitsuharu Sumura, al recibir el premio, expresó su compromiso con la autenticidad peruana y anunció planes para una reforma en el restaurante, así como la creación de un centro de investigación dedicado a explorar las posibilidades culinarias de la Amazonía. Estamos trabajando mucho con la Amazonía, con la Universidad de la Amazonía, para poder lograr cada vez más productos, inclusive de río, para utilizarlos en la cocina, que normalmente otros países, Brasil lo hace mucho, por ejemplo, pero poder lograr, por ejemplo, tener pescados de río que puedan ser servidos en crudo, que normalmente no es lo ideal por el tema de las que te hacen, pero con los trabajos de curramiento y etcétera se puede lograr, Maido, cada vez estamos haciendo un trabajo de creatividad bastante fuerte, en desarrollo de vajilla única, de todo lo que tiene que ver con la parte táctil, con la parte de reciclaje, La lista también destaca la presencia de otros destacados restaurantes latinoamericanos, consolidando la diversidad y calidad gastronómica en la región. La ceremonia de Latinoamérica 50 Best Restaurants contó con otros reconocimientos notables, como el brasileño Acáza do Porco y el mexicano Fauna. Brasil, con ocho restaurantes entre los 50 mejores, celebró su posición como país anfitrión. Además, se destacaron individuos como Janaína Torres Rueda, cofundadora de Acáza do Porco, reconocida como la mejor chef de América Latina, y la argentina Dolly Irigoyen, con más de 50 años en la cocina y la comunicación gastronómica. La lista, determinada por 300 expertos anónimos, refleja la riqueza y la evolución continua de la escena culinaria en América Latina. Misha, ¿te gustaría decir unas palabras? Bueno, primero que nada, mucho obrigado, muchas gracias. Se siente una, he sentido durante toda la noche una energía muy positiva. Sé que los discursos no deben ser largos, no lo voy a hacer largo, pero sí es cierto que hay un antes y un después de 50 Best en Latinoamérica. Desde que Gastón, Gastón Acurio, en el 2013, organizó para que esta lista de Latinoamérica se diera, creo que empezó esta unión que tenemos hoy en día y es lo que más celebramos todos los años, primeramente. Esta maravilla que hemos creado de poder trabajar juntos, de ver cada vez más países en la lista, del 1 al 100, haciendo cocinas locales, poniendo a Latinoamérica en el mapa mundial. Este claramente ha sido el mejor año de América Latina. Quiero agradecer al equipo que nos está viendo de Maido, que ya está por acabar el servicio seguramente. Ustedes son familia. Gracias, si no fuera por el equipo de restaurante, no podríamos estar acá. Gracias a todas las personas que nos han acompañado durante estos ya 14 años y que quieren y confían en nuestro trabajo. Vamos a seguir esforzándonos por hacer felices a las personas y realmente considero que el año que se viene va a ser también un lindo año para este continente maravilloso y compartimos tantas cosas en común que es lo maravilloso de celebrar justamente, vaya la redundancia, este evento que creo que es el que más cariño, energía y alegría tiene en el mundo. Muchas gracias por todo. Que viva Latinoamérica. Gracias. Un poquito tu cocina, la cocina Nikkei, es una función de la cultura femoana y japonesa. ¿Cómo interpretas esta función? ¿Y sientes un poco que estás representando a Japón también esta noche además de Perú? Este, la verdad, no. No, no, no. Yo represento el Perú, represento América Latina, me veo japonés. Mi padre, estoy por supuesto, muy orgulloso de todo lo que es Japón. Respecto mucho a sus cocinas, aprendí en Japón, trabajé en Japón. Pero yo soy 100% peruano. La cocina que hago cada vez es más peruana. Y es eso, ¿no? Me encanta todo lo que es Perú, todo lo que es Latinoamérica. No viviré en ningún lugar, no sea por acá. Como el barrio, digamos. Pero sí, si la pregunta es esa, es realmente 100% Perú. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!